¿Qué es el pleno ordinario del mes de junio? En el último pleno faltaban dos personas, Eoriano y Cristina. Afortunadamente, Eoriano se incorpora y le saludamos por la incorporación a este pleno. Lamentablemente, Cristina todavía no se puede incorporar. Esperemos que en el próximo estemos todos al completo. Empezamos. El punto número uno, lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 19 de abril de 2021. Bueno, ¿alguna cosa que comentar? El grupo regionalista adelanta que no va a votar en contra la aprobación de este punto. Porque una vez más no se vuelve a recoger, como viene de manifiesto, todo lo que lleva de legislatura. No se recogen las intervenciones de nuestro grupo en la medida y forma que creemos que corresponde. Esperemos que ahora con este nuevo detalle de que se va a grabar todo, esperemos que no vuelvan a ocurrir los errores que están viniendo hasta ahora, obviando sobre todo nuestras propias intervenciones y nuestra tipificación en todos los asuntos a tratar y participar del pleno del grupo regionalista. Gracias. Bueno, pues votamos a favor, contra, y abstención. Punto número dos, dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario. Todos los decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el pleno anterior, desde el pleno de abril, están a disposición de los concejales en la secretaria que lo quieran examinar. Punto número tres, adjudicación, suministro, materiales para el ayuntamiento en cinco lotes, adjudicación, lotes dos, tres y cinco. Expediente 2020 barra 1219, dictamen. La Comisión Informativa Municipal Permanente de Servicios Sociales, Hacienda y Contratación, en sesión celebrada el 14 de junio de 2021, dictaminó la propuesta por mayoría simple de tres votos a favor de los grupos municipales socialistas, dos y popular uno, y tres abstenciones del grupo municipal regionalista, dos regionalista y no adscrito uno, siendo seis el máximo de cada. Se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adjudicar el contrato correspondiente al suministro de materiales para el servicio de obras del Ayuntamiento de Marina de Cudejo en cinco lotes, respecto de los que se han reedicidido ofertas y en función del mayor descuento ofertado con el siguiente detalle. Lote 1, material de construcción, desierto. Lote 2, material de señalización, API Movilidad S.A., ofertando un descuento del 19,91% sobre lo contemplado en el anexo del pliego de prescripciones técnicas, resultando en 4.628,68 euros por dos años, más el 21% de IVA, lo que hace en total de 5.600 euros. Lote 3, material de ferretería, Oscar Pérez Fernández, ofertando un descuento del 10% sobre lo contemplado en el anexo del pliego de prescripciones técnicas, resultando en 5.206,62 euros por dos años, más el 21% de IVA, lo que hace en total de 6.300. Lote 4, material de carpintería, desierto. Lote 5, material de parques y jardines, bosque y jardín Altamira S.L., ofertando un descuento del 15% sobre lo contemplado en el anexo del pliego de prescripciones técnicas, resultando 2.809,93 euros por dos años, más el 21% de IVA, lo que hace en total de 3.400 euros. 2. Disponer un gasto por importe de 5.300 euros por dos años de duración, con cargo a la aplicación presupuestaria 1.532-210, pavimentación de vías públicas, reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes naturales. 3. Notifíquese este acuerdo a los adjudicatarios de los lotes II, III y V, API Movilidad S.A., Óscar Pérez Fernández y Bosque y Jardín Altamira S.L., respectivamente, así como el resto de licitadores no adjudicatarios, de conformidad con lo que he visto en el artículo 151 de la Ley de Contratos del Sector Público, publicándose en la Plataforma de Contratación del Sector Público en el plazo de 15 días. 4. A partir a API Movilidad S.A., Óscar Pérez Fernández y Bosque y Jardín Altamira S.L., que la formalización de los contratos en documento administrativo correspondiente a los tres adjudicados en relación con el suministro de materiales para el servicio de los ayuntamientos, deberá efectuarse no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151.1, publicándose anuncio de formalización en un plazo no superior a 15 días tras su perfeccionamiento en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que conformirá con lo previsto en el artículo 154.1 de la Ley. 5. Incluyes estos contratos en notos adjudicados dentro de la relación anual certificada de la contratación formalizada en el ejercicio precedente a remitir al Tribunal de Cuentas, con anterioridad al vencimiento del plazo para la rendición de las cuentas del ejercicio y, en todo caso, antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente al de formalización de los contratos incluidos en la relación. Todo ello de conformidad con la resolución de 3 de julio de 2018 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se da publicidad del Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018. 6. Comunicar los datos básicos de los contratos al registro de contratos del sector público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346.1 de la ley de 4 de los contratos de 24. Bueno, se trata de la adjudicación de tres contratos, o de un contrato, de tres lotes de un contrato, en todo lo que se refiere al día a día del mantenimiento de las obras a lo largo del municipio. Señalización, ferretería y parques y jardines y, habiendo quedado desierto, el tema de construcción, material de construcción y de carpintería. Se trató en la correspondiente comisión y, bueno, se trae aquí al Pleno para su adjudicación. ¿Votos a favor? ¿Contra? ¿Abstenciones? Punto número 5. Perdón, punto número 4. Segunda prórroga, suministro de gas, dependencias municipales, lote 2, suministro de gasolio tipo C, expediente 2019-104, dictamen. La Comisión Informativa Municipal Permanente de Servicios Sociales, Hacienda y Contratación, en sesión celebrada el 14 de junio de 2021, dictaminó la propuesta, por mayoría simple, de tres votos a favor de los grupos municipales y socialistas 2 y popular 1 y tres abstenciones del Grupo Municipal Regionalista, 2 y concejal más escrito, siendo 6 el máximo legal. Se dictamina y se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, prorrogar el contrato administrativo relativo al suministro de gas para las distintas dependencias municipales en tres lotes, en concreto, lote 2, suministro de gasolio tipo C, suscrito con muy dobro de gasolio SSL. A computar entre el 26 de julio de 2021 hasta el 26 de julio de 2022, permaneciendo el resto de características del contrato inalterables, siendo el precio abonar por el Ayuntamiento durante esta prórroga el siguiente. Platzi Europea Markets, cargo, Keith Medbasic, Genova, Lavera, High Gold, 2, vigente al día de recepción del pedido, más impuestos, más prima de 38 euros metro cúbicos, sin perjuicio de someterlo. En segundo, notifíquese a Buidobro de gasolio SSL y a la intervención municipal. Ahora es una segunda prórroga de las previstas en el contrato. También se ha tratado en comisión, no tiene tampoco mucho más. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Punto número 5. Aprobación de expediente de contrato privado del programa de seguros del Ayuntamiento en cuatro lotes, RC, bienes, vehículos y accidentes concejales y empleados municipales. Expediente 2021 barra 574. Dictamen. La Comisión Informativa Municipal Permanente de Servicios Sociales, Hacienda y Contratación, sesión celebrada el 14 de junio de 2021, dictamina la propuesta por mayoría simple de tres votos a favor, dos del Grupo Municipal Socialista y concejal no adscrito, y tres abstenciones, dos del Grupo Municipal Regionalista y uno del Popular, siendo seis el máximo legal y propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente correspondiente a la adjudicación del contrato privado programa de seguros del Ayuntamiento de Marina de Cudejo en cuatro lotes. Lote 1, seguro de responsabilidad civil. Lote 2, daños materiales en bienes públicos. Lote 3, seguro de flota de automóviles. Lote 4, seguro colectivo de accidentes para concejales y personal municipal. Segundo, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de cada lote, que habrá de regir la licitación mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, todos evaluables mediante fórmulas aritméticas. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Contratos del Sector Público, relativo a la tramitación anticipada de contratos, cuando la ejecución se realice en una o varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. En el ámbito local, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 174 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2 barra 2004 de 5 de marzo. El crédito necesario para cada uno de los ejercicios a los que se extienda el contrato deberá consignarse en los respectivos presupuestos, quedando sometido el expediente a esa condición suspensiva. Cuarto, aprobado el expediente por el órgano de contratación, publique ese anuncio en el perfil del contratante y diario oficial de la Unión Europea, al ser desde el punto de vista de la preparación y adjudicación, un contrato de servicio sujeto a regulación armonizada, con un plazo para la presentación de proposiciones de 35 vías naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar el envío del anuncio de la licitación a la oficina de publicaciones de la Unión Europea. La publicación en la plataforma de contratación del sector público será con una antelación mínima de 15 días a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas que se indicarán el anuncio. Toda la información y documentación de esta licitación estará alojada en la plataforma de contratación del sector público, en la que se efectuarán todos los anuncios exigidos en esa licitación. Es el inicio del expediente de contratación de los seguros, que todavía están vigentes a los actuales hasta final de año, pero se inicia el expediente de cara a su licitación en el próximo ejercicio. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 6, suscripción, convenio de colaboración en materia de gestión catastral entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento, mediante encomienda de gestión expediente 2021-608, dictamen. La Comisión Informativa Municipal Permanente de Servicios Sociales, a cien de contratación, en sesión celebrada el 14 de junio de 2021, dictaminó la propuesta por unanimidad de los presentes, siendo seis el máximo legal, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la suscripción del nuevo convenio de colaboración en materia de gestión catastral entre la Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Marina de Cubello, mediante el régimen de encomienda de gestión para la tramitación de expedientes de alteraciones de dominio, alteración de orden físico y económico y colaboración en actuaciones de mantenimiento a través de la herramienta informática denominada Mapa de Gestión, cláusula segunda, tercera y cuarta del proyecto del convenio de remisión. Segundo, remite a ese oficio de Alcaldía, instando la sustitución del convenio vigente por el nuevo y certificación del acuerdo plenario a la Ferencia Nacional del Catastro, a efectos de suscripción de este convenio, tras cumplimiento por la gerencia de trámites preceptivos requeridos por los artículos 48 y 50 de la Ley 40-2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del subjetivo. En realidad es una actualización del convenio vigente que ya lleva unos cuantos años rigiendo en el Ayuntamiento, siendo un punto de información catastral. Y bueno, a instancia del propio Catastro que está actualizando todo este tipo de convenios con los ayuntamientos, con quienes lo tenían suscrito, lo traemos al pleno y básicamente se trata de una modernización en cuanto a los elementos para el mejor control de toda la información catastral. Habrán de un mapa de gestión y demás. Así que nada, ¿alguna intervención? Sí. Muy bien aplicado. Llevamos muchos años con el convenio, con el Catastro, pero la pregunta y la cuestión nuestra como grupo es la siguiente. ¿Se ha vuelto a hacer alguna gestión o se le ha planteado al alestamento del Catastro sin realizar una nueva revisión catastral para rebajar el catastrato que en su día se pegó a los bienes e inmuebles de Marina de Cudello en este municipio? Entendemos que si no es así, entendemos que es un agravio muy fuerte como Marina de Cudello porque el Catastro que se dio y lo que se está cobrando por contribución y en eso creo que estamos todos de acuerdo, es enorme y se debe insistir. Aquí lo que hacemos con este tipo de convenios es no solamente mejorar el servicio a los ciudadanos, que por supuesto que para eso estamos todas las administraciones, sino que también estamos a la oficina del Catastro le estamos quitando muchos gastos de personal, etc. y le estamos haciendo muchas veces su trabajo. De acuerdo que redunda en todos los ciudadanos, pero también en todos los ciudadanos, redunda el coste del IBI y de los impuestos que pagamos en cuanto a la revisión catastral. Dime que sí, lo que yo digo que para renovar esto deberíamos es tener la valentía de decirle al Catastro. Estamos de acuerdo en mantener este convenio, pero ustedes nos lo van a hacer de facto ya, de inmediato ya, porque ya son muchos años, una revisión catastral actualizándola a los momentos actuales porque están supervalorados los valores catastrales de Marina de Cudello. Y ante esa situación nosotros por interés económico de los ciudadanos de Marina de Cudello no vamos a apoyar más convenios con el Catastro en tanto en cuanto no hagan el favor de rebajar los valores catastrales que entendemos. Técnicamente está demostrado que son excesivamente los valores que han puesto de los reactivos de los bienes e inmuebles. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra de este convenio hasta en tanto en cuanto el señor alcalde o los señores técnicos municipales revisen con el Catastro esta situación. Y consideramos que el llegar a estos convenios sin antes hacer una revisión catastral a la baja, de las valoraciones catastrales a la baja, consideraremos que es una traición a los intereses económicos personales de todos los vecinos de Marina de Cudello. Si no se hace así y no se atiende a nuestra súplica, porque lo hacemos con súplica, porque ya que no tenemos los suficientes votos para poder manejar esto, lo hacemos suplicando al equipo de gobierno, a todos los que forman el equipo de gobierno ante los grupos que tengan la valentía de luchar por lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos, que es el bolsillo de ellos mismos. Muchas gracias. Sí, respecto al cambio de valoración o la base por la que se calcula la cuota tributaria del impuesto de bienes e inmuebles, es algo que realiza la agencia tributaria, que realizó efectivamente en el 2013 y que supuso una subida muy importante en el recibo y coincido con ello. De hecho, así se lo he trasladado al gerente de la Dirección General del Catastro y no hay ningún inconveniente, si ustedes quieren, en que de este pleno salga una petición formal de todos los grupos referente a una actualización de valores, entendiendo que los actuales o en algunos casos superan el valor de mercado. En cuanto al hecho en sí o al punto que se trae a votación, yo es que entiendo que es un servicio que tienen los ciudadanos a su disposición y que le tienen mucho más cerca y tienen la posibilidad de evitar desplazamientos y tienen una información más cercana. Por lo tanto, desde ese punto de vista lo considero positivo y creo que no sería la solución a los otros efectos que hemos comentado. Por lo tanto, lógicamente, le traemos aquí para aprobarlo. Había un convenio vigente que hubiera seguido vigente en todo caso y en este caso es una actualización de ese convenio. Sí. Bien, palabras. Palabras y palabras. Pero un verdadero acuerdo ha dicho, no sé si viene desde el 2013, ha dicho que viene desde el 2013, ¿no? Pues desde el 2013 llevamos sufriendo, saque la cuenta de los años. Si no somos capaces de echar un pulso al catastro y ganársele en un tema tan razonable como este, pues nosotros les vamos aprobando los convenios, ellos que se vayan ahorrando sus gastos y a nosotros que nos sigan manteniendo el valor que gastar después de 2013 al 21 van ocho años. Ocho años va muy bien, ocho años. Los bolsillos de los ciudadanos cada vez están mejor. No sé, los de algunos seguro que sí. Los de muchos los tenemos muy mal. Entonces creo que es vergonzoso. Si no somos capaces de echarle un pulso haciendo esta propuesta que hemos dicho, pues miren, con nosotros no cuenten. Porque justificar que para una gestión catastral que tengas que hacer un paisano le metan los dineros que les meten por IBI, no hay quien lo entienda. No hay quien lo entienda. No hay quien lo entienda porque además esto no se suscita ahora. Esto ya viene suscitado hace tiempo. No sé, en las actas de los plenos está. Nosotros lo venimos diciendo desde el primer día. Desde el primer día, desde los 2013 lo venimos diciendo. No sé en qué actas, de qué plenos serán, pero desde que ocurrió lo venimos reivindicando. Y ahora después de ocho años vamos a andar. No, les aprobamos esto, este convenio, que ellos son los que se ahorran el dinero, pero a nosotros que nos siguen cobrando. No, mejor que no lo suban. Pero no lo suban más. No lo puedo entender. No puedo entender que políticamente o como sea, la gestión es muy pobre, muy pobre y muy triste. Bueno, me remito a lo que he manifestado anteriormente porque creo que poco puedo añadir en este caso. Pues sí podía añadir una cosa, ser valiente y decir que no renovamos el convenio. Es que no renovar el convenio es engañar a bobos, sinceramente, eso lo digo. Es, sí, es querer... El único modo que puede haber aquí es el que se le crea lo que usted quiere. Es querer vender, es querer confundir. No, el único modo que puede haber aquí puede ser usted. Bien, correcto, puedo ser yo. Pero no, no, el querer engañar es decir que el de firmar o no firmar este convenio depende de un cambio en la evaluación que se ha hecho. Y le robo que rectifique sus palabras en estos mismos momentos. Que rectifique, no tengo nada que rectificar. Que es engañar a bobos, es una expresión coloquial. Y por supuesto es querer engañar a bobos en un engaña a bobos. Es una expresión coloquial que no voy a retirar. Sí, pero sin vergüenzas también podría decir. Bueno. O caladuras. Y podría decir caladuras, sin vergüenzas y luego muchas más cosas. Votamos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 7. Adjudicación, contrato de suministro e instalación de césped artificial en el campo de fútbol Nuevo San Lázaro de Pontejos mediante renting con opción de compra. Expediente 2020 barra 580, dictamen. La Comisión Informativa Municipal Permanente de Servicios Sociales Hacienda y Contratación en sesión celebrada el 14 de junio de 2021 dictaminó la propuesta por mayoría simple de dos votos a favor del Grupo Municipal Socialista y cuatro abstenciones. Dos del Grupo Municipal Regionalista, una del Popular y otra del Concejal no Ascrito, siendo seis el máximo legal. Proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ordenar de manera decreciente las ofertas presentadas según las puntuaciones obtenidas en el siguiente resultado. Caixa Equipment Finance, 85,27. Obras y Movimientos Especiales S.A. 83,01. Banco Viva Últica y Argentaria S.A. 70,16. CUPROCON 2006 S.L. 53,20. Segundo, adjudicar el contrato correspondiente al suministro e instalación de césped artificial en el campo de fútbol Nuevo San Lázaro en Pontejos mediante renting con opción de compra a sufruta regulación armonizada a favor de Caixa Equipment Finance subcontratando la obra con Mondo Ibérica S.A. por importe de 208.002 euros más 43.680,42 de IVA lo que hace un total de 251.682,42 euros. Precio de acción de compra, 1 euro, IVA excluido. Durante el plazo de duración del contrato de 5 años a contar desde la firma del acta de recepción del suministro e instalación y con sujeción a lo estipulado en su oferta técnica que junto con el proyecto pleno de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas tiene carácter vincular. Tercero, disponer un gasto por importe de 208.002 euros más 43.680,42 lo que hace un total de 251.682,42 durante el plazo de duración del contrato de 5 años a contar desde la firma del acta de recepción del suministro e instalación con cargo a la aplicación presupuestaria 342.20301 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilajes en el vigente presupuesto municipal 2020 prorrogado para el ejercicio 2021. Cuarto, notifiques este acuerdo a Caixa Equipment Finance subcontratando la obra con Mundo Ibérica S.A. y al resto de licitadores no adjudicatarios de conformidad con lo previsto en el artículo 151.1 de la ley de contratos del sector público publicándose en la plataforma en el plazo de 15 días. Quinto, advertir a Caixa Equipment Finance subcontratando la obra con Mundo Ibérica que la formalización del contrato en documento administrativo correspondiente al contrato al suministro de instalación de césped artificial en el campo de fútbol Nuevo San Lázaro mediante renting con opción de compra sujeto a regulación armonizada no podrá efectuarse hasta que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores y siempre que durante ese plazo no se hubiera interpuesto el recurso especial en materia de contratación que llevara aparejada a la suspensión de la formalización del contrato. Transcurrido el plazo anterior y no habiéndose interpuesto el citado recurso los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la mercancía referida para que en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el recrecimiento se proceda a la formalización del contrato. Sexto, notifiques este acuerdo a Caixa Equipment Finance subcontratando la obra con Mondo Ibérica con señalamiento de que este acuerdo de adjudicación será potestativamente objeto de recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el plazo de 15 días hábiles a partir del siguiente a aquel que se acredita la notificación del acuerdo. En caso de que no se opte por esta vía cabe interponer recurso directamente contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se reciba la notificación del acuerdo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29 y 98 del 13 de julio reguladora de la jurisdicción convencioso administrativo. Púbrique ese anuncio de formalización del contrato en un plazo no superior a 15 días a contar desde su efectiva formalización en el DOE y para la plataforma de condenación del sector público de conformidad con el artículo 154.1 de la ley. Si es la adjudicación de la obra de la renovación del césped del campo de fútbol de pontejos y también algunas instalaciones complementarias que se recogen en el proyecto y bueno después de todo el procedimiento se llega a la adjudicación todavía quedará a publicación por la cuantía y por las características del contrato en el diario oficial de la Comunidad Económica Europea por 15 días en la plataforma municipal etcétera pero bueno el inicio de la obra ya está más que próximo una vez que se pasen esos trámites obligados por la normativa legal entendemos que el coste de esta obra tan necesaria y de la cual estamos contentos como grupo de que se realice y se haga y quede bien entendemos que es una obra que con un coste de 291.000 euros sin más de lo que yo digo el coste del césped con la colocación de todo es 251.000 euros sí sí exactamente sí vamos céntimos arriba sí mediante renting con opción a compra no sé si eso será lo mejor pero será yo pensé que estas obras se contrataban se subastaban se hacían y si estos renting serán fórmulas que habrán tenido a bien no sé quién habrá tenido a bien buscar esta fórmula de financiación pero sí me gustaría saber si hemos solicitado al gobierno de Cantabria alguna subvención para este tipo de obras tan importantes en materia deportiva si hemos solicitado alguna subvención al equipo al gobierno de Cantabria sí esta obra se acometió o se hizo por la modela de renting como se está haciendo ahora en muchísimos en muchísimos lugares porque parece adecuada por el tipo por lo que es la materia que se utiliza ahora en los campos que es el césped y en cuanto a subvención tenemos incorporado una subvención concedida para el 2021 de 100.000 euros que se incorporó en el presupuesto de la Consejería de Deportes que están ya para iniciarse en el mes de julio espero una reforma de mejora de acceso y demás en la instalación del pabellón polideportivo de Ruballo y luego también ampliación de la zona de gimnasio y demás del pabellón de Arremo de Pedereña si yo no he preguntado por el gimnasio no he preguntado por el campo de fútbol por el césped nos subvencionan nos han subvencionado ya 100.000 euros no 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 ha preguntado si le hemos pedido nosotros le hemos pedido a la consejería nosotros podíamos no podíamos haberlo utilizado para el césped pero hemos decidido utilizarlo para estas dos instalaciones hemos pedido para inversiones en hemos pedido para inversiones en instalaciones municipales deportivas si se nos ha dado 100.000 euros y nosotros hemos elegido en el caso del césped de Pontejos hacer esta modalidad de contratación y esos 100.000 euros utilizarlos en esas dos obras que le he comentado las subvenciones que nos dan son 100.000 euros y las destinamos a las obras del pabellón de los dos pabellones del municipal y del del remio y lo del campo de fútbol lo pagamos todo con dinero de las arcas municipales es muy fácil pues eso es lo que eso es lo que le he contestado veo que lo ha entendido entendido perfectamente por eso entonces pero que yo le he preguntado por el césped que si hemos pedido para césped no está claro por el césped lo pagan todos con dinero ¿está bien? hay que hacerlo también votos a favor votos en contra abstenciones votos en contra punto número 8 aprobación de expediente de contratación relativo al suministro de material de oficina papelería y embalaje papel de fotocopiadora impresora en tres lotes expediente 2021 barra 569 dictamen la comisión la comisión informativa municipal permanente de servicios sociales acción de contratación en sesión celebrada 14 de junio 2021 dictaminó la propuesta por mayoría simple de tres votos a favor dos del grupo municipal socialista y concejal no escrito y tres abstenciones dos del grupo municipal regionalista y una del grupo municipal popular proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar el expediente correspondiente a la contratación de suministro de material de oficina papelería y embalaje papel de fotocopiadora impresora y consumibles de informática lote 1 material de oficina papelería y embalaje lote 2 papel de fotocopiadora impresora y lote 3 consumibles de informática aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que harán de recibir una legislación mediante tramitación ordinaria procedimiento abierto simplificado abreviado de varios criterios de adjudicación todos ellos de valoración automática tercero de compromida como el artículo 174 del texto resumido de la ley reguladora primas locales y crédito necesario para cada uno de los ejercicios con los que se extienda el contrato deberá consignarse en los respectivos presupuestos que dan los sometidos al expediente a esa condición suspensiva cuarto aprobado el expediente por órgano de contratación publique ese anuncio en el perfil del contratante alojado en la plataforma de contratación del sector público a efectos de presentación de proposiciones en el plazo de 10 días hábiles de contar de su publicación es el inicio de un expediente de contratación como antes el de los seguros este vence el 8 de noviembre la contratación actual lo que se hace es ir preparando el expediente ya para para el nuevo para la nueva licitación si queréis esperamos dos minutos para votar bueno entiendo que no va a tener mayor problema entonces pasamos a votar votos a favor abstenciones que no va a tener la ley no va a tener la ley no va a tener Gracias. Punto número 9. Aprobación del modificado del proyecto técnico Plan de Renovación y Mejora del Alumbrado Público de Marina de Cudello. Redactado por el ingeniero industrial David Fernández García de la Mercantil Sahuatlco Ibérica. Es el expediente 2021 barra 581 dictamen. La Comisión Informativa Municipal Permanente de Servicios Sociales, Hacienda y Contratación en sesión celebrada el 14 de junio de 2021 dictamina la propuesta por mayoría simple de dos votos a favor del Grupo Municipal Socialista y cuatro abstenciones del Grupo Municipal Regionalista II, Popular I y Concejal Más Cristo. Si no sé, es el máximo legal. Y propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el modificado del proyecto técnico Plan de Renovación y Mejora del Alumbrado Público del municipio de Marina de Cudello. Redactado por el ingeniero industrial David Fernández García de la Mercantil Sahuatlco Ibérica SL por importe de 4.698,29 euros. Se ha sido excluido de conformidad con los artículos 205.2, letra A y 205.1, letra B del anil y contrato del sector público, quedando justificado que no puede haber un cambio de contratista según el informe emitido por el cita del canino industrial. Segundo, efectuó la aprobación y compromiso de gasto por importe de 4.698,29 euros. Asimismo, al haberse incrementado el presupuesto base de licitación con la citada modificación, procede el reajuste en el importe de la garantía definitiva, que asciende a 20.034,91 euros, lo que, junto con la garantía inicialmente constituida por importe de 42.080 euros, asciende a 62.114,91 euros. Tercero, instar a la Mercantil Imesapi S.A. Judicataria del contrato mixto, obra y suministro para la rehabilitación, reforma y mejora de la eficiencia energética del alumnado municipal de Marina de Cuyello para la formalización del modificado del mismo en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción y la notificación de este acuerdo en los términos del artículo 19.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, debiendo acreditarse con carácter previo a la formalización el haberse efectuado el reajuste de la garantía en los términos del apartado anterior. Cuarto, en el caso de que la obra haya sido suspendida, una vez formalizada la modificación aquí ya aprobada, instar a la Mercantil Imesapi S.A. a la reanudación de las obras en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la formalización de la modificación. De mismo modo, requerir a la dirección facultativa para que, de ser el caso, levante acta de comprobación de replanteo y reinicio de las obras, y alzamiento de la suspensión, así como la revisión de una copia del acta para su inclusión en el expediente municipal. Quinto, a modo de recordatorio, informar al contratista que el plazo de ejecución de las obras será de cinco meses, conforme al artículo 162.2 del Real Decreto 1098-2001. En este plazo se descontará el ejecutado desde el acta de inicio hasta la fecha de firma del acta de suspensión. Sexto, al ser un contrato sustrato a regulaciones armonizadas, se deberá publicar anuncios en el DOE y en la plataforma de contratación del sector público, afundando las alegaciones del contratista si les hubiera, y todos los informes recabados con carácter previo a su aprobación, incluidos los aportados por el adjudicatario y los emitidos por el órgano de contratación. De mismo modo, recordar que el presente modificado es independiente de la exigencia de la mejora o mejoras que ofertó el adjudicatario en la licitación, que fue tenida en cuenta como criterio de adjudicación y cuyo deber de cumplimiento se mantiene. Bueno, a principios de 2020 se hizo una modificación, una mejora en el proyecto inicial del cambio de alumbrado, eso sí, condicionándola a la obtención de una subvención por parte del IDAE. Una subvención que ha tardado 14 meses en llegar y que, una vez tenido ese dinero, pues es posible acometer ese modificado y esa mejora que consiste fundamentalmente en colocación de nuevos puntos de luz, instalación de líneas subterráneas y renovación de las aéreas. Los nuevos puntos de luz, aunque se puede consultar en el proyecto y en la memoria, están en el barrio Calatrava, en el Urro, en el Otero, en el entorno del Colegio de Ruballo, escuelas de Pontejos, nave de Carpepal, naves de Gajano, Plaza de la Cabada, barrio El Tolle, barrio Presmanes, zona de la iglesia de Ruballo, ferial de Orejo, zona de pisos de Ruballo, depuradora de Pontejos, balabarca, zona de la bolera, barrio Solaesa, el Rongal, el Coterón, la Valle, la Portilla, campo La Sierra, la Valle, en el Hechas, en el entorno de la gasolinera, Cajano, en el entorno de la iglesia, Alto del Postillo, en diferentes puntos que he enumerado unos cuantos, pero todavía hay más, y que justifican, en mi criterio, la realización de esta obra, que va a suponer una mejora en la luminosidad de determinadas zonas del municipio, que se ha ido viendo o se fue viendo según se iba ejecutando la propia obra, y es lo que se trae aquí ahora a aprobación. ¿Todos esos puntos que has leído son lo que se ha aumentado? Lo que entraría en esta... ¿En la modificación que se ha hecho ahora? En la modificación, sí, sí. ¿Es un 50% más de lo que había? ¿Puede ser? No, no, un 50% más no. No, el importe equivale a un 50%, lo que pasa es que se recoge en cambio de líneas, porque las líneas están en mal estado, lógicamente, por el paso de los años, y, bueno, también se ha entendido que había que destinar una partida al cambio de líneas. ¿Cuánto gastamos en el anterior, por hacer un poco de memoria, cuánto gastamos en el proyecto inicial? ¿Para un millón 20.000 euros o un millón 20.000 euros? ¿Y ahora vamos a gastar, independientemente de dónde venga, ahora vamos a gastar? Sí, 400.000 euros. 400.000 euros. Vamos a renovar el alumbrado, prácticamente, aquí dice un compañero corporación, que sí, por lo que he oído, casi todo el municipio otra vez. Son puntos nuevos. La verdad. Son puntos nuevos, sí, sí. Sí, sí, supongo yo que algo tiene que tener nuevo y algo tiene que tener... No, todos esos puntos son nuevos, todos son nuevos, o sea, son nuevos puntos que se ha entendido que mejoran determinadas zonas. ...de todo el ahorro que se tenía previsto, etcétera. Sí. Y encima subvención, ¿no? Y si tenemos una subvención de 772.000 euros, vamos a gastar ahora solamente 400.000. Pues el proyecto que se hizo iba en esa dirección porque tampoco sabíamos la subvención que nos iban a dar. Entonces, lógicamente... ¿Habrá que hacer un tercer proyecto para destinar ese remanente? No, no. Eso quedaría como remanente para el ayuntamiento porque nosotros lo que tenemos que justificar es el proyecto inicial más este incremento. Justificas eso y vale para justificar los 734.000 euros de la subvención. El hecho de que nos quede un margen que quedará como ahorro en el ayuntamiento para lo que se estime, pues ahí queda. Vamos, no... Es independiente. Los proyectos supongo que están revisados por los mismos técnicos y gestores y empresas que hicieron lo inicial, ¿no? Exactamente. Claro, por eso sale todo también. Bueno. Muy bien. Perfecto. Pues nada, adelante. Adjudíquelo y el año que viene hacemos otra adjudicación de otros tantos puntos del grupo. Vamos, más de... Mal. Yo pensé que han dado bien de luz. A mí se me vendió que el anterior primer proyecto era una cosa a lo mejor de lo mejor. Pero el anterior proyecto lo que hacía era renovar. Es que ha crecido mucho el municipio. Yo lo entiendo. Ha crecido mucho el municipio. No. Lo que pasa es que con este tipo de obras hay gente que... Bueno, se demandan. Se demandan. Hay zonas que demandan que se pueda poner más luz. Vamos, yo no le veo. Bueno. Muy bien. De nada. Muchas gracias. ¿Votos a favor? Votos en contra. Abstenciones. Punto número 10. Subcripción convenio entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de información tributaria y colaboración con la gestión recaudatoria con las entidades locales. Acto de adhesión. Expediente 2021 barra 643. Díctame. La Comisión Informativa Municipal de Servicios Sociales, Hacienda y Contratación, en sesión celebrada el 14 de junio de 2021, dictamina la propuesta por mayoría absoluta de cuatro votos a favor de los grupos municipales socialistas, dos, Popular I y Concefano Ascrito, y dos abstenciones del grupo municipal racionalista, siendo seis el máximo legal. Recomiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adhesión del Ayuntamiento de Marina de Cudello al convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión tributaria con las entidades locales, suscrito entre ambas partes el 18 de marzo de 2021 y publicado en el Boletín Oficial del Estado, número 80, de 3 de abril de 2021. Segundo, nombra al señor alcalde y presidente, don Pedro Pérez Ferragas, como interlocutor único para el desarrollo de las funciones previstas en el convenio suscrito entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en Materias de Intercambio de Información Tributaria y Colaboración en la Gestión Recaudatoria con las entidades locales al cual se adhiere esta entidad local. Es un convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria y los ayuntamientos. No sé si Carlos quiere añadir alguna cosa. ¿Alguna cosa? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 11. Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2020, expediente 2019, barra 1422. Vista la cuenta general del ejercicio 2020, junto con toda la documentación anexa a la misma según la legislación vigente, considerando el informe de intervención de 7 de abril de 2021, considerando el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, el sesión delegado el 13 de abril de 2021, considerando que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse a reclamaciones, reparos o observaciones, no habiendo se presentado ninguna, según consta en certificado de secretaría de 3 de junio de 2021, realizado la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno del Ayuntamiento adoptar el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general del ejercicio 2020. Segundo, rendir la cuenta general hacia aprobada y llevar la documentación que le integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2, barra 2004, de 5 de marzo. Bueno, pues es la cuenta general del 2020 que tiene una tramitación bastante larga. En el anterior Pleno faltaba, si no me equivoco, la publicación en el... se sacó del orden del día porque faltaba la publicación o la exposición pública y una vez que no ha habido ninguna reclamación se trae al Pleno para su aprobación. ¿Sabemos si ha pasado este punto por la comisión informativa correspondiente? ¿Carlos? Dime. Sí, ¿qué? No pasa con la comisión, pero no ha habido una anterior comisión, ha habido los primeros. Siempre es la primera publicación y si hay reclamaciones... Votos a favor. Votos en contra. ¿Abstenciones? Punto número 12. Concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización de cuatro metros lineales en acera para acometida de gas natural a futura construcción en el polígono industrial Marina Medio Cudello en Orejo. Calle Ruballo número 2 a instancia de ENEF España Distribución Gas. Expediente 2021 barra 705 dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías se ha celebrado el día 14 de junio de 2021 por seis votos a favor de los seis miembros asistentes, siendo siete el número legal, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación adoptar el siguiente acuerdo. Otorgarán en España distribución gas, la concesión administrativa oportuna para ejecutar canalización de cuatro metros lineales en acera para acometida de gas natural a futura construcción en el polígono industrial Marina de Cudello en la localidad de Orejo, Calle Ruballo número 2, a instancia de NET España. Segundo, NET España deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la advertencia a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinaria. Tercero, facultar al señor alcalde y presidente tan ampliamente como el derecho sea necesario para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos ajustes. ¿Alguna intervención referente a esto? ¿Votos a favor? Punto número 13. Resolución de expediente sancionador incoado a FSA por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Expediente 2021 barra 705. Dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías en sesión celebrada el 14 de junio de 2021 por dos votos a favor y tres abstenciones de los cinco miembros existentes, siendo siete el número legal. Dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, sancionar a FSA con multa de 100 euros como responsable de los hechos probados arriba de escritos, siendo los preceptos infringidos el hecho de no recoger de forma inmediata las identificaciones arrojadas por sus animales en la vía pública, concretamente en el barrio Alto Postillo y de Cortejos, siendo estos constitutivos de la Comisión de Orientación Leve certificada en el artículo 11e de la ordenanza de convivencia ciudadana. Segundo, notifique a ser interesado con el régimen de recursos que procede a la derecha y tras la desea de intervención municipal. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 14. Resolución de expediente sancionador incoado a FSA por incumplimiento de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana, expediente 2021-199, dictamen. La Comisión Informativa Permanente, Humanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el 14 de junio de 2021, por dos votos a favor y tres abstenciones de los cinco miembros asistentes en este punto de orden del día, siendo siete el número legal de miembros, dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación adoptar el siguiente acuerdo. Sancionar a FSA con multa de 100 euros como responsable de los hechos probados arriba de escritos siendo los preceptos infringidos el tener animales, una yegua y un potro sueltos en una república, concretamente en el barrio Alto Postillo de Portejos, siendo estos constitutivos de la comisión de una infracción leve tipificada en el artículo 11e de la ordenanza de convivencia ciudadana. Segundo, notifique a ser interesado con el régimen de recursos que procede al derecho y traslade a ser la intervención constitucional. ¿Votos a favor? Sí, en enero también tuvo hechos parecidos a estos. Quería intervenir sobre este asunto, este y el anterior. ¿Es posible? Sí. Sigo sin entender, como ya se ha solicitado en otros anteriores plenos, esta situación que viene, que venimos soportando los miembros de la, al menos nosotros como grupo, los miembros de la corporación, no entendemos cómo no puede haber un sistema donde las multas y las sanciones, como cuando te para el tráfico y te ponen una multa por el exceso de velocidad, por los motivos que sean, la gente te pone la multa y ya está, pero no entiendo yo cómo los miembros, nosotros tenemos que venir aquí a votar, si tenemos que ponerle una multa a un ciudadano o no, y más destino, barato, le sale el caballo a este, caballo o que sea, o la yegua, porque son dos reincidentes, dice, muy sé, pues será reincidente y se le escapará otra vez y le volverá. No sabía yo que se ponía por esto multa, porque en los caminos los caballos, que será así, el expediente lo dirá, el sancionador, que se le ha incoado, eso no lo discuto. Pero lo que no puedo entender es cómo nosotros como miembros de una corporación, seamos los que decidamos si a un señor se le pone multa o no. La propia ley o la legislación o la ordenanza tendrá que decir claramente cuál es la sanción que corresponde en cada momento y en cada edad, no nosotros de nuestra manera, por decisión no lo puedo entender y no voy a ser partícipe de estas, mientras no haya una ordenanza o un sistema donde sea justo, claro y sirva para todos sin que nosotros tengamos la varita de castigar o de multar o de no multar. Yo no quiero tener una vara aquí de mando o de levantar el dedo para poner una multa a alguien y menos por motivos de estos tan irrisorios. Nada más por eso nosotros, nuestro grupo en todos estos asuntos llevamos ya mucho tiempo absteniendo, sino participando, es más, incluso ni lo votamos. Pero bueno, hemos votado abstención, bueno, votarlo nos da exactamente igual porque no va a ningún sitio. Lo que sí me parece es vergonzoso esto. Es una situación inaudita, que esto siga ocurriendo, que no haya nadie que ponga remedio esto. Pero en fin, muchas gracias. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 15. Inicio de expediente de expropiación forzosa rogada por el Ministerio de la Ley de parte de Finca Registral 18.775. Referencia Catastral, la que es clasificada como suelo urbano con calificación de equipamiento comunitario, cita en el barrio La Capilla Orejo y rechazo de hoja de aprecio presentada por don EGC y doña MRCL. La Comisión Informativo Permanente de Urbanismo, Mediambiente y Nuevas Tecnologías se ha celebrado el día 14 de junio de 2021 por dos votos a favor y cuatro abstenciones de los seis miembros asistentes, siendo siete el número legal de miembros. Dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, iniciar expediente de expropiación forzosa rogada por el Ministerio de la Ley de parte de la Finca Registral 18.775 de 2.576,82 m2, clasificada como suelo urbano con calificación de equipamiento comunitario, cita en barrio La Capilla Orejo, a instancia de EGC y RCL. Segundo, rechazar la hoja de aprecio presentada por EGC y RCL, motivada y avalada en base al informe del ingeniero de edificación don MSR, visada el 12 de marzo de 2021 por el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Cantabria, correspondiente a parte de la finca registral 18.775, sumando el justiprecio del bien a expropiar, incluyendo el 5% del premio de afección, por importe de 264.825,65 euros. Tercero, aprobar en su lugar la hoja de aprecio confeccionada por el arquitecto municipal don José Luis Hernández Cíbero, colegiado 758, de parte de la finca registral 18.775, sumando el justiprecio expropiatorio del premio de afección, la cantidad de 78.525,46 euros. Cuarto, tras darles a los interesados una copia de la hoja de aprecio municipal, junto con la notificación de este acuerdo plenario, con la advertencia de que si no estuvieran de acuerdo con la misma, solicitarán al Ayuntamiento la remisión del expediente al jurado provincial de expropiación, como pieza separada del justiprecio, a efectos de fijación del justiprecio del bien expropiado, en los términos del acuerdo municipal de expropiación. Junto, de conformidad con los artículos 18 y 21 de la ley de expropiación forjosa, publica ese anuncio en el boletín oficial de Cantabria, periódico de difusión regional y tardando anuncios municipal. Los dueños de la parcela instan al Ayuntamiento una expropiación forzosa en función de la calificación de su terreno, de su finca, y el procedimiento se ha iniciado, han hecho una valoración de parte y se contesta por parte del Ayuntamiento con la valoración del arquitecto que ha hecho el arquitecto municipal. Y eso es lo que se trae a votación. Eso es. Eso es. Eso es. No, la valoración ha sido la que se le ha pedido a Cera, se le ha pedido que la haga al arquitecto y al municipal. Eso es. El procedimiento lo que marca es que por una parte ellos plantean una cantidad y el Ayuntamiento plantea otra, y entiendo que esto lo resolverá el jurado provincial de expropiación, si me lo lo refiero. La secretaria. Bueno. Una consulta técnica, de valoración, porque nadie es profeta, no es, se puede equivocar, se puede, imagino que la paciencia ha equivocado, pero, espero que nuestro técnico no sea equivocado, pero también se puede dejar la posibilidad de haber buscado una, una, es como por las portadas, no es, se puede haber pedido otra valoración, durante y medias, digamos, a ver qué vamos a hacer. Pero, esto no va a pasar, porque no se está pasando mucho, ya sabemos que porque ya, normalmente, ahora lo que va a hacer, y ya veréis, estábamos, porque no se puso, No me voy a enseñar por un minuto. Perdón, no había dado el botón aquí. Adelantamos que nosotros ante esta situación nuestro voto va a ser de abstención. Bueno, pues... ...por falta de operatividad. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resolución de expediente sancionador incoado a ALA.L.O. por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Expediente 2021 barra 304. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías en sesión celebrada el 14 de junio de 2021 por dos votos a favor y tres abstenciones de los cinco miembros asistentes siendo siete el número legal dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Sancionar a ALA con multa de 350 euros como responsable de los hechos probados arriba de escritos siendo los pretextos infligidos emitir ruidos molestos por música, realización de obras entre las 22 y las 8 horas, concretamente sonido muy alto de música y gente dando voces procedentes de vivienda en barrio Río número 172A 1S en Puntenos a las 00.05 horas del 20 de febrero de 2021 siendo estos constitutivos de la Comisión de Unión de Acción Grave tipificada en el artículo 12 del Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Segundo, notifique que sea el interesado con el régimen de recursos que proceda en derecho y tras darse a la intervención municipal, policía local y dirección general de la Guardia Civil puesto de Santa María de Cali. Es una situación bastante complicada, bastante dura de soportar, sobre todo por los vecinos, la que se ha venido dando porque de hecho hay más denuncias que se tramitarán también en expedientes de sanción por un comportamiento más que inapropiado del propietario o del inquilino, mejor dicho, de este piso y tanto la Guardia Civil como la policía local han hecho diferentes actuaciones, pero bueno, en este caso nuestro sistema garantista hace que sea muy complicado, prácticamente imposible el acceso en un momento dado a la vivienda cuando se han dado situaciones bastante escandalosas y que han generado entre los vecinos una alarma importante. Como comento, es la primera sanción que se trae o propuesta de sanción que se trae a este pleno, pero hay más y bueno, están intentando resolverlo vía desahucio y demás y tanto la policía local como la Guardia Civil están muy pendientes por lo que se pueda ir produciendo en esa vivienda. ¿Alguna cosa? Sí, nosotros volvemos a ratificarnos, no entiendo cómo esto tiene que venir a pleno, esto tenía que estar ya, un caso tan delictivo como este tenía que estar ya tipificado de alguna forma y sancionado ya, no venir aquí a plantearlo a que, como he dicho en el punto anterior, a que nosotros decidamos esto, tiene que haber un sistema donde la sanción sea inmediata, no venir aquí a que unos concejales sin comerlo ni beberlo y sin saber realmente lo que ha pasado ni vivirlo, tenga que ser la propia policía o tiene que haber un sistema en la ordenanza donde la multa sea inmediata, no esperar a esto, si mañana no nos reunimos aquí no hay sanción nunca, no hay quien lo pare esto, pero bueno, alguien tomará medidas y lo tendrá que cambiar en su momento. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pasamos al apartado de mociones, que hay tres mociones presentadas. Como queráis, las lee la propia secretaria o las leéis los portavoces. Proposiciones no hay, las prop... bueno, no hay. Por eso he pasado del punto de largo. Por orden, por orden, bueno, por orden, por orden de presentación, la primera fue del Grupo Popular y no sé si la quiere leer el propio portavoz o que la leamos, o que la lee. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular el 4 de junio de 2021, con número... Pero no, no sería mejor, con permiso, no sería mejor, bueno, antes de que... ¿Tú sabes cómo está este asunto? Lo que vamos a ver, lo que has presentado ya, eso ya lo sabemos todos, hijo. ¿Tú sabes cómo está este asunto? Ahora, actualmente, ahora mismo, ahora mismo, están todos en la calle. ¿Sí? ¿Sigueis con la moción? ¿Eh? Vale, vale. Vale. Número de registro de entrada, 1.161. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Marina de Cudelio, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo en moción. En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad autónoma del resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país, que reconoce nuestra Carta Magna. Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal República Catalana. Por ello, dos años después, los impulsores de estos actos fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión, así como a penas de inhabilitación. El acto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de sedición y o malversación de caudales públicos o desobedientes. En el momento de conocerse la sentencia, el presidente Sánchez garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esta sentencia se iba a cumplir en su totalidad, puesto que nadie está por encima de la ley, mientras que otros miembros de su Gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente. Pero tanto Sánchez como el Gobierno seguían necesitando los votos de los partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder, una necesidad que se hizo más acuciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019, en la que el PSOE perdió casi 800.000 votos y tres escaños respecto a las celebradas en el mes de abril del mismo año. Esa necesidad fue el detonante de que el Gobierno propusiese realizar una modificación del delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplia del Código Penal, que supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1O. Una reforma que, como explicó en septiembre de 2020, el actual ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque es importante que el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos, dicho en referencia a la situación de los presos por el 1O. Y ahora, en 2021, el presidente Sánchez y su Gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos condenados que no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como en declaraciones posteriores que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos. Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto. El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por una eliminada de sus miembros, explica que lo que pretenden el presidente Sánchez y su Gobierno es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir, el Gobierno está poniendo en duda, al igual que lo hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa el ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia. Por último, hay que destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención del Gobierno al defender el indulto, que no es otra que su mera supervivencia política, al recordar que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que hoy por hoy garantizan la estabilidad del Gobierno y amando al ejercicio del derecho de gracia. Por todo lo expuesto y ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un indulto, sino ante un pago político, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Marina de Cudejo presenta la siguiente propuesta de acuerdo, al PLE. Primero, expresar su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Segundo, manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley, como establece el artículo 117 de la Constitución Española. Tercero, insta al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado, como ha declarado aprobado el Tribunal Supremo, no solo nuestra Carta Magna, sino también otras leyes españolas y, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición. Cuarto, dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministro de la Justicia y a los portavoces de los grupos políticos del Congreso y del Senado. Bueno, pues intervenciones. Gracias. 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 ¿Alguna cosa más? Bueno, un plan. ¿Ahora más? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Bueno, pues sí. Bueno, por favor. ¿Alguna cosa más? No me importa. Acepto que intervengo yo. ¿Qué le parece? Bueno, no me importa que intervenga usted desde el último. Bueno, respecto a esta moción del Grupo Popular me hubiera parecido más coherente en sí el que hubiera terminado solicitando directamente que se elimine la posibilidad del indulto o que directamente se derogue la ley de 1870 que ha venido siendo modificada posteriormente, matizada por la jurisprudencia y por la doctrina. Y es una de las cosas sobre las que se puede discutir y se debe discutir como otras tantas cosas que se han quedado en el tintero de discusión desde la grave crisis económica que atenazó a España, bueno al mundo y a España en particular desde el año 2008. Me gustaría hacer una lectura, una pequeña lectura de algo que no es mío, ya lo adelanto, es de un magistrado que explica, creo que es muy didáctica porque explica el contenido y lo que es y lo que supone, según qué comentario, el indulto. Y dice que el indulto es en definitiva un instrumento de política criminal que permite atemperar la reacción penal a las circunstancias y exigencias sociales de una época. O corregir por la equidad el exceso punitivo en un caso concreto o porque concurran razones de utilidad pública cuya apreciación requiere un juicio de oportunidad, que es ajeno al ámbito propio de la función jurisdiccional. Lo dicho en palabras de la exposición de motivos de la ley que regula el ejercicio de la gracia de indulto, por mil variadas causas conviene en ciertos y determinados casos suavizar a fin de que la equidad que se inspira en la prudencia no choque con el rigor característico de la justicia. La cuestión clave en el caso de los condenados en la sentencia del procés reside en determinar si el Gobierno puede indultar cuando los informes del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal preceptivos, pero no vinculantes, son contrarios al indulto y cuáles son los requisitos para adoptar en su caso tal decisión. Al ser desfavorable el informe del Tribunal Supremo, la primera limitación la establece la ley que regula el indulto. Solo será posible el indulto parcial y con preferencia la conmutación de la pena impuesta en otra menos grave dentro de la misma escala gradual. La sentencia del Pleno de 20 de noviembre de 2013 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo introduce por primera vez, no obstante, la dicción literal del artículo 30 de la ley del indulto en su vigente redacción, que eliminó la exigencia de motivación en los reales decretos de concesión de indulto. Nunca se exigió para los acuerdos de denegación. Un elemento reglado de control que consiste en la necesidad de especificar las razones de justicia o equidad o utilidad pública que lo justifican. Ahora bien, el Gobierno será libre para elegir y valorar las muy variables razones y circunstancias que llevan a otorgar el indulto, sobre las que no cabe control jurisdiccional de clase alguna, pero que han de guardar la necesaria coherencia con los hechos que constituyen su soporte fáctico. Y esto sí puede ser comprobado por el órgano jurisdiccional, a fin de descartar todo artismo de arbitrariedad. Parece apreciarse en el caso que nos ocupa que concurren razones de utilidad pública para indultar, por entenderse a que la concesión de indultos pueda contribuir al diálogo como punto de partida para resolver el conflicto territorial sobre el encaje de Cataluña en el Estado español, siendo este un juicio de oportunidad política que corresponde en exclusiva al Gobierno. No es una apreciación incongruente con los hechos y no podría reputarse, por tanto, manifiestamente arbitraria. Por lo demás, se anuncia que, además de parciales, los indultos serán condicionados irreversibles. Podrán, además, imponerse al penado en la concesión de la gracia las demás condiciones que la justicia, la equidad o la utilidad pública aconsejen, prescribe la ley del indulto. En definitiva, estamos ante una cuestión política sobre la que se puede discrepar y se debe discrepar y se debe debatir. No se ataca a la justicia española ni se ataca a la Constitución, que prevé, además, esta institución, en su artículo 62. Y estos indultos, ataquen o no a la justicia, son como el resto de indultos dados en España. Más de 10.000 desde 1996. Y algunos de los más significativos desde un punto de vista político fueron el del General Armada por el golpe de Estado del 23F, Barrio Nuevo Ibera por los GAL, el comandante y capitán médico acusados de falsear las identificaciones de los cadáveres en el JAK 42, por poner algunos ejemplos al margen de indultos a personas anónimas, que también han sido agraciados con esa medida. Y también por políticos que han cometido, o que el tribunal ha declarado probado, que han cometido determinados delitos de corrupción. En definitiva, es discutible, como todo en democracia, pero no atenta, como se quiere decir, contra todo eso que se comenta, porque afortunadamente España, creo yo, es un país muy fuerte, es un Estado muy fuerte, y además, en cualquier caso, sujeto siempre al control de los ciudadanos a través de su voto. Por ello, yo sí que expreso mi deseo de que el indulto, o estos indultos, tengan los efectos deseados, que no es otro que una normalización de la situación que se vive, o que se ha venido viviendo en todos estos años en Cataluña. Así que le paso la palabra al portado del PRC. Gracias. La verdad, a mí me cuesta mucho intervenir en este punto. Lo digo desde el sentimiento y el pensamiento. Aquí libre, con tal libertad que estamos en democracia de poder opinar. ¿Por qué? En primer lugar, me da mucha pena que un municipio como es el nuestro tenga que estar ahora mismo aquí debatiendo una moción que no tiene, no tiene en estos momentos, no tiene mucho sentido, y después unas réplicas que tampoco tienen poco más sentido, porque no está en manos nuestras, por desgracia, no está en manos nuestras, esta situación que está viviendo el Estado español, como tema de Estado que se plantea y que de hecho es, no es un tema municipal, sino es un tema de Estado, y en el cual los partidos políticos, sobre todo los grandes, los de la Coca-Cola y la Pesicola, lo están utilizando y están utilizando a sus lacayos en cada municipio a jugar con ello, para buscar un puñado de votos. A mí esto sí que me da, yo tengo otra idea de lo que es de la democracia, y sobre todo de lo que es el sentido común, cosa que se está perdiendo mucho, y se ha perdido mucho después de 40 años de democracia, tan duramente y tan costosamente conseguida, bueno, entre comillas. Pero, en fin, yo también podría ahora dar aquí argumentos y leer aquí un texto, yo tengo aquí un texto que os le voy a leer, por respeto a mis compañeros, pero no porque crea que es mucho mejor mi texto que el que han leído cada uno de ustedes, sino porque, bueno, es parte del juego político, hay que jugar con esto, aunque yo me niego en rotundo a jugar a este juego. Lo hago por respeto, digo, a mis compañeros y a la gente normal y gente sana, que estábamos mejor debatiendo a ver cuánto pagamos por el Prado, a ver cuánto pagamos por las bombillas, y a ver si ponemos algún camino más y hacemos más cosas por los ciudadanos, que ahora, a ver, deslumbrar un problema que nos han creado los políticos, que son los que están en el Congreso de los Diputados y ejerciendo sus competencias en otros sitios y no aquí. Pero, bueno, entonces, entrando en materia de... Por eso he querido también, antes de comenzar, darle la oportunidad a Moisés, porque creo que, hijo mío, pecas de inocente, te he querido dar la oportunidad de poder retirarlo, porque estos ya están por ahí, pulando, estos lo han liado y están en la calle. Y los otros los van a proteger y todo es un negocio, esto es un negocio, la política es como el pacto que tú has hecho con el PSOE aquí. Es otro compadreo, es otro compadreo. Esto de la política es todo un puro compadreo, al cual yo me he negado siempre como persona, no como partido, como una persona desde el primer día que pertenecía a esta corporación, con todos los partidos, incluso con el que yo representaba. Y lo voy a seguir haciendo hasta el último respiro que tenga yo de mi vida. Me niego a este juego de politiquilla barata. Que vosotros queréis jugar a esto porque os va bien y os interesa y sacáis adelante vuestros intereses personales, particulares, etcétera, etcétera. Vale. Pero vosotros no vais a resolver ninguno, ni los representantes del PSOE, ni de los de Ciudadanos, ni los del PRC, ni de los del PP, ni nada. Vais a resolver este problema de España. Este problema de España que le resuelvan los que le han creado. Como todo, como el cartel que yo puse aquí, el que venga con el problema que le resuelva. El que venga con el problema que le resuelva. No se le echen a cuatro desgraciados, porque aquí todos nos creemos muy listos. Pero de eso nada, no nos confundamos. Los que la hayan liado, es parda aquí, en Kelta. Entonces yo te diría, ahondando ya, y para no perder mucho tiempo, porque vais a pensar que soy muy pesado. Un poco lo soy. Y lo voy a intentar, sé si es ríete. Pero a mí no me hace gracia esto. No me hace nada de gracia. También desde el PRC hemos tenido, hemos tenido claro nuestra postura sobre los indultos. Son una figura recogida en la Constitución y su aplicación debe llevarse a cabo cuando se cumplan una serie de condiciones. Lógicamente, entre ya la rehabilitación del condenado y de su arrepentimiento explícito. Me imagino que todos los que ha mencionado el señor alcalde hayan cumplido esto cuando les han indultado. O no, porque esto entonces apaga y vámonos. Me río yo también de todo este circo. Entonces, valga la redundancia, más circo todavía. Bueno, entonces, la condena a estos políticos catalanes involucrados en los hechos del 1 de octubre nace de un proceso judicial impecable. Si nosotros no respetamos a la justicia, no hay nada que hacer. Impecable y transparente. Realizado por siete magistrados del Tribunal Supremo que aplicaron escrupulosamente la legislación española y que en abril fueron ratificados por el Tribunal Constitucional. Los acusados tuvieron su oportunidad de defenderse conforme a derecho y una vez acabado el juicio fueron declarados culpables de delitos tan graves como la sedición, desobediencia o la malversación de caudales públicos. La concesión de los indultos ahora supone echar por tierra todo lo que ha hecho ese tribunal que es el galante de todo, de la unidad de España, de todas las leyes que emanan de la Constitución son los galantes de toda la Constitución y de todas las libertades y todo lo que conlleva. Y que no respete eso es culpable y ahora los condenados en ningún momento han mostrado su arrepentimiento por sus delitos, etc. Y incluso dicen que volverán a delinquir con lo mismo, etc. Pero viva la pepa. Hay que aguantar a un tío en el cargo y se le aguanta como sea. Es lo mismo que has hecho tú. Tú, para aguantar el gobierno de Marina Cudejo has pactado y le aguantas a Pedro Nercarú. Viva la pepa. Es lo mismo. O sea que no te extrañen que los otros que son más listos que nosotros, no lo hagan. Lo hacemos todos. O mejor dicho, lo hacéis todos. Yo no. Yo no. ¿Me entienden? De momento. Igual mañana lo hago. Si tú te vienes... Pero no, ya no. Ya te han llevado para el otro sitio. Ya te has ido. Si estás con ellos y ahora estás haciendo aquí esta pantomima, hombre, no me faltines. Moisés. ¿Me entiendes? No, hombre, no. Sin embargo, desde el PRC también rechazamos la forma en la que los partidos están encarando esta situación. Vosotros, unos tiran la mano, tiran la piedra y esconden la mano. Ahora decís esto y al final que nada. Y después juntos y todo es para derrocar al que está. Para tumbar a Pedro... ¿Cómo se llama? Pedro García. Sánchez. Lo hacéis para eso. Lo hace el otro, el guapito, el niño este que tenéis por ahí. Que no hay nada que hacer. Que esto nada. Que esto se lo merienda y cuando les interesa se juntan. Es como aquí y todo. Esto es un cuenterete todo. Es un cuenterete. Mientras no me demostráis los políticos o los que intentáis actuar de político. Tú y yo, ya ves. Vaya dos par de fenómenos. ¿Me entiendes? Entonces, por eso. Nosotros, ¿qué queréis? ¿Qué quieres que te diga? No lo vamos ni a votar. Nos da tanta vergüenza esto, esta situación y esto. Que esto esté aquí ahora. Y perdonad que me haya extendido tanto. Y a mí personalmente, yo te voy a decir lo que les he dicho a mis compañeros hace... Hace una hora escasa. Digo, votad lo que queráis. Yo nunca le he impuesto a ningún compañero mío lo que tiene que votar. Pero yo en esto, yo siempre he votado por mi honor y por mi conciencia. ¿Alguna vez he votado alguna cosa? Presionado por mis compañeros. O sea, haciendo caso a otros. Cada vez que he hecho caso a otros, me he equivocado. Cuando he hecho caso a mi conciencia es cuando he acertado. Siempre. Por lo menos, si me equivoco, me equivoco yo. No me equivoco por manos de Carlos, ni de Reyes, ni de Pepa, ni de nadie. Ni de Verónica. ¿Me entiendes? Esto es así. Y no quiero dar aleaciones de nada. Pero bueno, ya metidos en harina, yo también voy a hablar. Además, cuando cojo carrera, tampoco me paro. Y entonces, yo lo siento mucho, pero diles a todo el PP de España, que lo siento mucho, pero no dan la talla. No dan la talla ni... El PSOE menos, pero el PP tampoco. No dais la talla, no dan la talla ninguno. Entonces, podrían coger la maleta y... África está cerca. Todos ellos. Porque esto es de vergüenza. Y que esto venga aquí, que esto venga... Los partidos utilicen a sus lacayos para traer esto aquí y debatir esto aquí. Es vergonzoso. Vergonzoso. Por eso te digo que nosotros ni lo votamos. Lo siento mucho, pero no lo vamos a votar. Muchas gracias y perdonad por lo extensivo de mi intervención. Sí. Sí. Yo personalmente, cuando estamos aquí, en el tema de la política, yo creo que esto de aquí, era para apoyar a los grupos, para apoyar a los grupos, ya se van más a matar a los grupos. Lo que yo no veo, eh, perdido. Es que esto es aquí, en la situación difícil, ya se van más a matar a los grupos. Ahora, ¿qué se va a matar a los grupos? ¿Apan eso o no? No, 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 no. Nosotros, si el fin de que estamos aquí, o yo es que esté aquí, voy a procurar a ayudar a la dictamenco. Eso es lo que pasa. Sí, claro. Yo creo que yo me haría en publicación, me haría contigo una semana. No, no, no. Yo voy a ayudar a la dictamenco en todo, en todo, en todo. Yo le hablé a Pedro, y digo, mira, nosotros tenemos una serie de propuestas. Y tú le das a usted, 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 yo le das a usted, yo le das a usted, y cuando se lo vayan a ir, yo le doyé comentando al alcalde, salir, porque bien, no, 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 no tengo ninguna fuerza personal, ni he pedido nada para mí, nada. Lo que las cuales han pedido, ha sido para el tratamiento, y para los propósitos. Así que está bien. ¿Ve? O sea, que no hay nada para los personales, ninguno. Entonces, eso es muy importante. Y yo también he oído cosas, coño, que no, que se ha dado un error. Lo bueno que siento de eso, es que con el tiempo, se va a dar un mismo error. O sea, pues la razón de la que hace, a lo mejor esto, como el tiempo se va a ver. ¿No? Bien, ahora yo por alusiones también, ¿no? Bien, si todo se va a ver, si no hay mejor medicina que el tiempo, para todos. Entonces, el tiempo va a poner y quita a cada uno en su lugar, si no hay ningún problema. Las mentiras, las verdades, todo eso aflora, tarde o temprano. Pero tú, 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 ¿qué te crees? Que los demás han venido. Tú pregunta a cualquiera de los que están aquí, que piensas que los demás hemos venido para no hacer cosas bien para el pueblo. Da igual que esté de alcalde, que esté, quien esté. Siempre hemos estado ayudando. Y menos, y menos, y menos, y menos, y menos, no, bien, no, bien, bien, pero si ya se... No, no, pero si eso, si el tiempo es el mejor testigo, si eso tú mismo lo has dicho, y eso se va a ir viendo, lo que da de sí y todo. Pero claro, el que siembra, el que siembra verdades, es, ¿cómo es eso?, tormentas, vientos, recoge tempestades, ¿no? Es como la tarjeta de Navidad que sacaron por ahí. ¿A ti qué te ponían? A mí me te burro a ti. ¿A ti de qué te pusieron? De San José, nada, para ti te estaban tratando bien. A ti ya te estaban llevando al huerto, ya te llevaron al huerto. Ya seguirá viendo, ya seguirá viendo. Pero bueno, nada, adelante y a seguir así, ¿eh? Todo muy bien. Bueno, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Dos abstenciones? ¿Y tres no vota? Bueno, tenemos ahora dos mociones del grupo del PRC, que en este caso sí que hay que votar su inclusión en el orden del día, porque se han presentado y si no me equivoco. Bueno, votamos la inclusión. Es la inclusión, es para que se debatan. Bueno, son, como yo creo que no las tenéis, vamos, no sé si, me imagino que ni Fran ni el... Las dos mociones van en la línea de pedir que servicios importantes para un pueblo se puedan seguir teniendo y solicitar incluso su ampliación, tanto a nivel de servicios postales como el tema de la Guardia Civil. Pero bueno, lo va a pasar a leer ahora la secretaria. Sí. Ah, bueno, lealos de. Bueno, lealos de la Guardia Civil. Me contesto. Pero, de pandemia que estropeza mucho, en el cual está altamente limitada la posibilidad de realizar trámites de un grupo social. En el caso de nuestros países generales, de nuestra comunidad autónoma, particular, en servicios públicos portales que presta a las sociedades estatales Correos, Telegra, José José José, comúnmente conocida como Grupo Correos o simplemente Correos o gran importancia mayor, sin cargo, al convertirse en uno de los elementos que vertebran y dan cohesión a nuestro territorio. Como así fue reconocido por el propio gobierno estatal al calificarle como servicio esencial durante el primer estado de alarma del año 2020 y el periodo de confinamiento domiciliario estricto que nos afectó durante casi tres meses el año pasado. En este sentido no podemos dejar de lado una realidad como la de Cantabria, caracterizada por una profunda y compleja dispersión poblacional sobre la cual el servicio postal ha sido vital a lo largo de las últimas décadas. Así, frente al obstáculo que para nuestros núcleos ha supuesto históricamente su ubicación lejana, Correos y sus trabajadores han sido tradicionalmente unos aliados que han contribuido de forma decidida a frenar un potencial aislamiento de nuestros pueblos más recónditos. Desde el estallido de la crisis económica de 2008, sin embargo, vemos que la relevancia de este servicio no se corresponde con la dotación de recursos que el estado destina a su mantenimiento, dotación de personal y adecuación a las nuevas exigencias del tiempo que vivimos. En concreto, en los últimos años se ha visto reducida su financiación a cargo de los presupuestos generales del estado más de un 30%. Tras un primer momento en el que desde el gobierno de la nación se llevaron a cabo recortes en el servicio a través del diario progresivo de oficinas de atención al público o la reducción de su horario de atención al público también, siendo ilustrativos de esto en nuestra región, por ejemplo, los casos de las oficinas de Puente San Miguel, Villacarriado, Ramal de la Victoria o Alceda. Nos enfrentamos ahora a otro problema, que año tras año se ha hecho crónico, la falta de personal para el correcto funcionamiento de correos, la derivada de una insuficiente reposición de las plazas que han ido quedando vacantes. De esta forma, vemos una tasa de temporalidad superior al 35% en la plantilla de la empresa, una cifra que se acerca al 30% si nos fijamos en la contratación a tiempo parcial. Fijándonos en el caso concreto de Cantabria, esta deriva ha afectado sobremanera al mundo rural, donde el personal de correos ha visto reducida su dotación en cerca de 100 trabajadores, estando vacantes en algunas oficinas hasta un tercio de las plazas provistas. Esta situación ha llevado a los sindicatos mayoritarios a alertar sobre el deterioro del servicio público prestado por correos, cuyo rumbo parece encaminado a reducir su presencia en el ámbito rural, externalizar muchos de sus servicios y dotar de financiación, preferentemente a los servicios de logística y paquetería, frente al tradicional servicio postal. Lo descrito contrasta fuertemente con el carácter del servicio público, que intrínsecamente lleva aparejado el servicio postal, cuya naturaleza es la de un servicio de interés económico general, como queda establecido en el artículo 8 de la ley 43-2010, del 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. Debe ser asequible y accesible, en igualdad de condiciones, a cualquier ciudadano, ciudadana, en cualquier parte del Estado, y deberá adecuarse permanentemente a las condiciones técnicas, económicas, sociales y territoriales, y a las necesidades de los usuarios, en particular en materia de densidad de puntos de acceso. En base a lo expuesto, el Grupo Municipal Regionalista presenta la siguiente moción. El Ayuntamiento de Marina de Cudello insta al Gobierno de España a, primero, reforzar la financiación del servicio público postal, de forma que se garantice, por un lado, la prestación de un servicio de calidad a la ciudadanía, y por otro, la necesaria cohesión social y económica de todos los territorios del Estado. 2. Igualar las oportunidades y los derechos de los habitantes del mundo rural a través del refuerzo y la capitalización de la red de oficinas, auxiliares y unidades de reparto de correos en zonas rurales. 3. Garantizar mediante una oferta de empleo público suficiente la cobertura de aquellos puestos de trabajo estructurales, reduciendo la temporalidad y la parcialidad de la sociedad estatal, correos y telégrafos. 4. Cumplir lo dispuesto en la Ley 43.2010, del 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal, especialmente en lo tocante a mantener un servicio de calidad, eficacia, eficiencia y accesibilidad a toda la población. 5. Aprovechar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para modernizar, actualizar y adaptar el servicio postal al contexto actual y las necesidades socioeconómicas de nuestro tiempo. Y último y sexto, se dará traslado de este acuerdo a los Cortes Generales, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado y al Gobierno de Cantabria y al Parlamento de Cantabria. Marina Cudello, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo lo expuesto, espero que los señores concejales de mi grupo y del resto de los grupos sepan entender la necesidad de que esta moción llegue a aprobarse por unanimidad y llegue a todos esos salvadores de la patria que están en Madrid, que van a arreglar lo de Cataluña y lo de África y lo de todo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, lo que tenemos que hacer nosotros es esto, que nos arreglen los sistemas de correo, se atiendan a nuestros pueblos y a nuestras gentes, que es para lo que nos han elegido, para hacer buenas cosas, como dice Moisés. Yo creo que esto es una buena cosa. Yo tampoco estoy echando todo en contra porque estoy en la oposición. Estoy en la oposición porque nadie me ha llamado tampoco para gobernar las cosas como son. Pero estoy mejor en la oposición que con vosotros gobernan. Por eso lo tengo. Cada día me reafirmo más en eso. Estoy más convencido y más contento. Muchas gracias y que ustedes intervengan y decidan votar lo que les creo oportuno. Muchas gracias. Bueno, yo por mi parte no veo ninguna objeción a apoyar esta moción, así que la apoyaremos. ¿Alguna intervención? Y si estamos al gobierno para que no nos quite el dinero, pues vas a ver la otra moción que te viene ahora. Es para que en lugar de que se lo den a los independentistas y a todos esos, que se lo den a los carteros y pongan más puestos de trabajo para los carteros, que no te has enterado. Moisés, no te has enterado. No me estáñe yo. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos para hablar y luego vamos al baile juntos todos. No hay problema. Pues votamos entonces. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? A mí no me preocupa que te abstengas. La segunda moción. Pero me tengo que reír, me puedo reír. Es que antes también se me saltó la risa por pedir perdón y ahora puedo pedir perdón. Porque hay cosas que no lo reflejan ni los papeles. ¿Siguiente moción? Sí. La implantación de la Guardia Civil en nuestro territorio es un activo importante para garantizar el mantenimiento del orden público y la seguridad de todos nuestros vecinos. Así como para asistir a la ciudadanía en las emergencias que puedan surgir. Esta relevancia se acrecienta más si cabe en las zonas rurales. Donde el cuerpo de la Guardia Civil se convierte en uno de los principales agentes vertebradores del territorio. A lo largo de los tiempos esta necesidad de mantener un cuerpo correctamente dotado de servicios efectivos y de instalaciones y condiciones aceptables de uso ha sido por lo general lo habitual convirtiéndose en uno de los cuerpos más valorados dentro de la Administración General del Estado. Al verse sus servicios como útiles y sobre todo necesarios para el desarrollo correcto armónico y seguro de nuestra sociedad. Sin embargo en los últimos años esta tendencia se ha visto revertida y esas buenas dotaciones tanto personales como estructurales han ido siendo reducidas por distintos motivos entre los que la falta de reposición y previsión en materia funcionarial lo cual se traduce en una reducción de más de 10.000 efectivos en los últimos 10 años en el conjunto del Estado. En el caso concreto de Cantabria la falta de inversión en la Guardia Civil también es evidente y se traduce en una merma palpable de la calidad del servicio. Así la mayor parte de los cuarteles se encuentran cerrados sin ningún tipo de atención al público o con aperturas limitadas a días puntuables lo que ha llevado a centralizar la atención de amplias zonas geográficas en los cuarteles situados en las cabeceras de comarca algo que se está demostrando insuficiente pues el déficit de efectivos lleva a no poder realizarse las labores propias del puesto de forma satisfactoria. Esta deriva empieza a ser notada y sufrida por la ciudadanía que en la mayor parte de los casos debe trasladarse bastantes kilómetros para poder acudir a un cuartel a realizar las gestiones que le son necesarias y que no recibe el apoyo necesario en casos de emergencias sobrevenidas. Ante esto es necesario tomar medidas de forma inmediata pues el mantenimiento de los servicios que presenta la Guardia Civil debe ser una prioridad de las administraciones públicas llevando a cabo una inversión suficiente que permita la reposición de los efectivos perdidos hasta el momento así como la atracción de los mismos a las zonas rurales que a fin de cuentas están siendo las más perjudicadas. La lucha contra la despoblación es y debe ser un eje prioritario de acción política en cualquier administración desde la local hasta la europea y entre todo la garantía de que la población en las áreas despobladas tenga garantizada la seguridad como servicio básico se presenta como un elemento imprescindible que no puede caer en el olvido. Es por todo lo expuesto que el Grupo Municipal Regionalista presenta la siguiente propuesta de resolución. El Ayuntamiento Marino Cudello insta al Gobierno de la Nación a recuperar de forma inmediata los efectivos de Guardia Civil suprimidos en Cantabria en los últimos años así como garantizar su suficiente dotación para la correcta prestación de todos sus servicios. Devolver la actividad a los cuarteles rurales cerrados o cuyo horario de atención al público se ha visto reducido. Llevar a cabo un plan de mejora y mantenimiento de las instalaciones, dependencias oficiales y viviendas mediante convenios con el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos en los que se contemple el uso compartido de esas infraestructuras. Habilitar al personal en reserva del cuerpo de la Guardia Civil en especial a los suboficiales entre 60 y 65 años para la realización de labores administrativas de forma que se amplíe el número de efectivos que puedan realizar servicios de protección de la seguridad ciudadana. Organizar programas de formación en materia relacionadas con la actividad profesional de la Guardia Civil dando preferencia en la asistencia a los efectivos destinados en el ámbito rural. E. Implantar un conjunto de incentivos para atraer personal a las plazas vacantes en zonas rurales entre los que se encontrarán como mínimo premiar la permanencia de que al menos 5 años en destinos en el medio rural con una medalla no pensionada que añada el baremo correspondiente en cursos de ascenso, especialización o destinos de méritos. Incentivar económica y fiscalmente la fijación de la residencia de los efectivos que se trasladen al medio rural especialmente en zonas en riesgo severo de despoblación. Bueno, y para terminar con esta moción vuelvo a la anterior. Estas son necesidades imperiosas que necesitamos en los municipios. Si alguien tiene alguna duda sobre esto que lo exponga y lo diga. Pero creo que se está viendo mermado toda la efectividad de la Guardia Civil porque se le está privando de los cuarteles, se está privando de todo esto. Ya este municipio en su día luchó mano a mano los tres grupos municipales lucharon entonces eran Partido Popular PSOE y PRC o un alcalde del PSOE lucharon a mano unida para que se mantuviera y se impulsara el cuartel de la Guardia Civil de Pedreña. Cosa que se consiguió gracias a la ayuda que se recibió de entidades y empresas instaladas en el municipio. Y creo que fue un éxito. Eso ha pasado el tiempo como hemos planteado la moción los cuarteles se han ido vaciando se están vaciando no dan el servicio y prestan las necesidades necesarias porque aunque la policía municipal y local hace su función pero no tiene la competencia y la digamos la potencia que tiene la Guardia Civil en este caso para muchos de sus cometidos. y espero que ustedes lo sepan entender y como lo supimos entender en su día las fuerzas políticas municipales para defender el cuartel de Pedreña sepan ustedes defender y apoyar esta moción. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir también a esta moción. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Apartado de ruegos y preguntas he dejado por el punto de ruegos y preguntas he obviado el primer punto del orden del día los distintos puntos para no caer en la valga la redundancia la pesadez mía en mi intervención con respecto a todos los puntos y al ser muchos puntos y alargarse mucho el pleno hemos pensado intervenir en el en el capítulo de ruegos y preguntas y es por lo que quiero dejar costar para que coste en el acta a ver si ahora que lo grabamos salen las actas bien y se refleja fielmente lo que vamos a dar lo que vamos diciendo o las intervenciones que vamos teniendo que nuestros votos en los distintos puntos del día han sido concienciados y sobre todo como dice Moisés aunque entendamos que que estamos aquí para trabajar y para apoyar las necesidades de Marina de Cuida y del Ayuntamiento así lo hemos hecho con nuestros votos y con nuestra abstención tanto cuando votamos a favor cuando nos abstenemos como cuando no votamos porque entendemos que no es competencia municipal ciertas materias que se traen aquí y no nos vemos en la tal capacidad para resolver y para poner estos estos de estas sanciones a los vecinos a los ciudadanos lo mismo que no nos vemos en la competencia tampoco para poner a amnistiar o poner poder condenar a los graves hechos ocurridos por los políticos de España sean las cortes españolas y sea la justicia que tienen la palabra que son los estamentos para los cuales la sociedad y la constitución tienen cargados para resolver esos trámites bien una vez dicho eso me gustaría hacer una serie de ruegos ya venimos haciendo en otros en otros en otros plenos una es el que ya está recogido y espero que esté recogido en anteriores actas de los plenos solicitamos en su día que que la placa que el centro médico llevara una placa de los de la corporación que que en su día decidió y tomó los acuerdos suficientes para crear ese centro médico que hasta la fecha creo que nos está beneficiando y está dando un servicio importante sanitario a esta a esta ciudadanía de Marina Cuda yo creo que reconocer a aquella gente que posiblemente no sé si tiene que estar en las altas vivirá alguien o no pero familiares de ellos estoy seguro que vivirán una placa de reconocimiento una placa que tenía ahí el centro médico que de una manera muy 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 fea la quitaron de ahí cuando dijeron que otros políticos que pasaron por aquí que venían también a hacer el bien pero decían que si un día el centro médico todavía se ha opinado fíjate si le ha hecho una reforma importante y sigue funcionando quiero nos gustaría y rogamos encarecidamente que se ponga una placa en reconocimiento a aquellas personas que tomaron como nosotros aquí tomamos acuerdos ellos tomaron en aquel momento aquel acuerdo para que se hiciera ahí el centro médico y si recuerdo que la finca costó un millón de pesetas creo creo recordar de aquellas que hoy serían seis mil euros fijaros si fue regalado entonces parecía que era muy caro y así son las cosas y también creo que debe de hacerse costar en esta casa consistorial una placa reconociendo a la corporación que en su día tomó tuvo a bien hacer los trabajos y el acuerdo de hacer aquí hacer la casa y construir la casa la casa consistorial creo que es de justicia y de lealtad como mínimo institucional y más y menos nosotros que estamos aquí representando a los ciudadanos creo que es de justicia y es lo que creemos que se debe de hacer buscar las actas y ponerlo aquí y un reconocimiento de todo ello después también queremos plantear al equipo de gobierno al alcalde y al equipo de gobierno y a Moisés también para que mejorar un poco las cosas de aquí Moisés que los despachos y la zona por lo menos se nos pregunten ya el que no se nos ha preguntado si nos pregunten cómo vemos la situación esta se haga una comisión informativa para poder ir a la comisión y plantear y mejor incluso una comisión informativa cómo creemos que debe de estar esto repartido y diseñado porque al menos con nosotros no ha contado nadie y tengo que poner esa queja de que como el PRC no ha contado nadie los locales supongo que los locales que se han puesto en el anterior local de saldo de plenos eso 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 es impresentable no quiero decir que estén sutis no si está bonito pero es impresentable en unos locales para reunirse la gente y tal tienen que tener ustedes dejan los despachos seguro que los despachos de ustedes están todos cerrados a mí me da igual que yo los he tenido siempre abiertos pero ahí tiene que haber unos despachos para recibir a gente que tengan privacidad eso no tiene ni privacidad ni nada y muchos defectos que vamos a recorrer un día de estos pido permiso también para recorrer el edificio y otras zonas para tomar nota de las cosas que vamos a sugerir que hay que hacer aquí porque esto y después este salón de plenos perdonadme que os diga no puede venir público para 8 personas muchas veces no viene nadie ya sabemos pero igual se anima la gente ya a venir esto no es un salón de plenos para público aquí no sé habría que haber pensado algo más podéis echar la culpa a los técnicos que no nos ha dado más de así la cabeza que igual han sido los técnicos no lo sé eso ahí lo dejo y después volviendo quiero volver otra vez al tema este del punto de la expropiación esta es la valoración aviso a navegantes otra vez otra propuesta que ustedes en su día no han querido votar a favor que trajemos el grupo regionalista por lo que por lo que en su día suscitó la la ruptura política entre el pacto del PRC y el PSOE son hechas de ventana todos y vean que vamos a salvar desde arriba igual lo ves mejor lo ven mejor mate desde arriba como está el patio ese el patio como está menos mal que no hay público ¿dónde vamos a parchear? ¿dónde vamos a parchear? en el otro lado ¿dónde va el centro de mayores? ¿dónde va? nos puede pasar lo mismo con esto que con la finca esta haz lo que quieras haz lo que quieras no cojáis esa finca podéis tener otro pleito como este esto se anima y puede tener y saber por qué pasa esto porque no tenemos porque no has tenido capacidad de representar el plan general al final de legislatura que te dije que yo eso no lo presentaba que era infumable ¿por qué no lo presentaste al principio de legislatura? ya respecto a esto a ti no te vendí nada se ve tú participaste conmigo mano a mano luego bueno te cayó y ya está pero pero el plan se va a presentar a la consideración de este pleno o sea este mismo este mismo año este mismo año y ahí lo veremos no, no trámite no, si no era no era ni bueno ni malo era el plan posible y tú lo sabes y tú lo y tú lo sabes además no, no posible no yo te dije que él ha hecho chiles no, bueno no me dijiste no me dijiste eso exactamente no, no pero bueno da igual sí, debe ser eso debe ser eso debe ser eso ya la idea es mejor nada más que eso que es un desastre esto estas situaciones de esta de esto es por no querer arreglar por no ponerse a trabajar por no trabajar pues sois un seguro por no trabajar estáis a pájaros bueno se levanta se levanta la sesión pues sois un desastre bueno pues sois un desastre pues sois un desastre